Hola a todos, hoy os traigo una review que no es ni de Brats ni de nada, de esto, ¿vale? Ni de Barbie, ni de cosas típicas. Por fin os traigo la review de una zombie. La tengo desde hace un huevo, esta, ¿vale? Pero mucho. Y tengo la manía de no hacer fotos a las muñecas hasta que no he hecho el vídeo. No sé por qué. Tengo esta manía. Y, o sea, me está muriendo de ganas ya de grabar el vídeo de este y publicarlo porque tengo ganas de hacerle fotos porque esta Azone la quería desde hace mucho tiempo que no sé por qué está diciendo hype si ya habréis visto en el título y en la miniatura que Azone es, pero bueno. Es esta, ¿vale? Es una Azone Coro. Esta muñeca en Dolls Mowell siempre la tienen agotada. Y cuando vi que estaba en stock fue en plan... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y mi pepito grillo personal, que es mi novio, me dijo, cómpratela porque te vas a arrepentir. Y estuve un par de días pensando y al final me la compré porque sí que es verdad que ya me he quedado sin cosas que me gustan por esperar y no, porque luego me da mucha rabia, ¿vale? Entonces al final me la acabé comprando. Me parece súper bonita, o sea, esta es totalmente mi estilo y se parece a cómo me vestía yo cuando era adolescente. La verdad es que me parece una muñeca muy bonita y muy completa. O sea, la ropa de la Azone es alucinante. Bueno, os dejo el vídeo con el unboxing y donde enseño los libritos de esta muñeca porque viene con unos libros, bueno, con las típicas revistitas que vienen en la Azone que lo he estado buscando para enseñároslo aquí, pero lo he perdido. No sé dónde lo he metido. Me acuerdo que lo he metido en un cajón y pensé, lo dejo aquí para cuando grabe el vídeo tenerlo a mano. Pues no sé dónde lo he metido. No lo sé. En fin, que os dejo con los planos del unboxing y los planos detalles de la muñeca. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí tenemos a la señorita, ¿vale? Le voy a quitar el gorrito para que veáis mejor el pelo. Vaya cabezón que se le ve. Me parece súper mona. Tiene esta carita, ¿vale? Espera que os enseño las cejas. Y estas cejas que son como de buena persona. No sé si me explico. Los ojos son azules y lleva pues un poco de colorete. Y este puntito blanco que hace a las muñecas adorables. Pero es que en realidad esta muñeca no es adorable. Es Darks. Lleva este choker, ¿vale? Con un cascabel y una cadena. Que si seguimos el recorrido de la cadena. Va hasta la mano. Y lleva otra pulsera. Aquí. En la camiseta lleva una frase como Darks, ¿vale? Y como podéis ver son como dos gatos con alas de murciélago. Mola un montón. Lleva esta chaquetita, ¿vale? Y aquí tiene un bolsillito. Y aunque lleva cremallera, pero es como de adorno. Porque no hay sistema de cerrar la cremallera. Y así es por detrás. Es que me parece tan guay. Y me da tanta pena que lo de detrás no se vea. La falda que es otra maravilla. Es así de cuadraditos tipo escoceses. Evidentemente tiene el dobladillo hecho. Porque la ropa de Azone es sinónimo de calidad. Y tiene el forro este. Y por encima lleva este tul. Debajo de la falda tenemos sorpresa. Lleva esto. Lleva lo duro a esta Azone. Espero que no me censuren el vídeo por esto. Porque es que estoy enseñando una muñeca. Pero bueno. Y por detrás es así. Y se ata así. Y aquí tenemos las medias. Que me parecen súper chulas. Y las botas. Que son flipantes. Mirad qué chulas. Pues esta es la muñeca. La verdad es que la calidad de las Azone es alucinante. O sea, el pelo es brutal. La ropa. Bueno, si compráis ropa suelta de Azone ya veréis que os sale súper cara. Pero me gusta mucho. O sea, todas van con bragas. Que eso es un punto muy a favor. Esta sí que va con el cuerpo antiguo. Porque es un modelo antiguo. Y no sé si se lo voy a cambiar. Quizás sí. Porque el nuevo tiene más movilidad y este no tanto. Y aunque sí que tengo algunas Azone con el cuerpo antiguo. Porque no se lo voy a cambiar a todas. Porque es que me voy a arruinar. A esta sí que me gustaría cambiárselo. Porque algunas las tengo más en plan porque me gustan. Y no para trastear con ellas, por así decirlo. Yo ya me entiendo. Tengo algunas que les cambio más la ropa y tal. Y otras que son normalmente las que son gatas. Que no. Excepto a una que es Maye. Que es como es la primera que tuve. Pues sí que le voy cambiando más la ropa. Igual algún día os hago un vídeo de todas mis Azone. Si queréis que lo haga dejádmelo en los comentarios. Y así os hablo un poco de ellas. Y cómo empecé a coleccionar muñecas Azone. Pura Nemo. ¿Vale? En fin. Por mi parte nada más que añadir. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en la próxima. Adiós.